Soñé la dicha de un amor tierno, pero he nacido para el dolor. Para mi boca nunca habrá besos, para mis brazos nunca habrá calor. Rosa la chila, marchita rosa, porque pensamos si hasta tus ventas por fin venía. La blanca sombra del dulce anhelo de tu corazón. Rosa la chila, ¿por qué soñaste? La blanca sombra del dulce anhelo de tu corazón. La blanca sombra del dulce anhelo de tu corazón. Rosa la chila, ¿por qué soñaste? La blanca sombra del dulce anhelo de tu corazón. Rosa la chila, ¿por qué soñaste? La blanca sombra del dulce anhelo de tu corazón. La blanca sombra del dulce anhelo de tu corazón. Rosa la chila, ¿por qué soñaste? La blanca sombra del dulce anhelo de tu corazón.